Música Durante el fin de semana del 8, 9 y 10 de septiembre, IndieDevDay reunió a más profesionales que nunca, todos con una disposición brutal por crecer, a través de compartir, saber hacer propio, y de empaparse de lo que estuviera a su disposición por parte del resto de visitantes. IndieDevDay fue el primer encuentro de estas dimensiones para muchas personas y proyectos, y en la segunda parte de este reportaje queremos seguir intentando hacer justicia a esa variedad de propuestas, mientras os invitamos a checar la primera parte del mismo. Agradeciendo en primer lugar a todos ustedes por el apoyo a dicho reportaje, a la organización de nuevo por facilitarnos unos pases de prensa, y por último a mi compañero y amigo Nicolás Martínez por estar a la cámara de manera impecable. Pero principalmente cuando hay un juego en PC que tiene un cierto seguimiento o un cierto tirón, muchas veces los desarrolladores no tienen ganas de portarlo, buscar la manera de encajar en juego, en las especificaciones técnicas de una consola, traducirlo, cambiar la interfaz, adaptarla a la pantalla, y eso nos encargamos nosotros y trabajamos con estudios de España y del resto del mundo. Aquí por ejemplo podéis ver desde Pirates Outlaws, que es un juego muy parecido a Slade Spire, pero con piratas y mucho contenido, y también podéis ver Train Valley 2, que es un juego de gestión, management y puzzles con trenes en los que tú tienes que ir uniendo diferentes estaciones y que lleven recursos de una a otra en tiempo y forma. Y por último tenemos el Everhood Eternity Edition, que es un juego que mezcla lo narrativo y reflexivo y filosófico de un juego como Undertale, por ejemplo, con el estilo rítmico de batallas de juegos como Guitar Hero, en los cuales tienes que, en vez de darle a los tonos que te llegan, a las notas, tienes que esquivarlas. ¿Cuán importante para ustedes es este tipo de ferias para presentar, bueno, que tenéis una diversidad amplia de conceptos y que no solo tenéis vuestras tareas, vuestro porting, pero también hay una mano a la hora de seleccionar y saber dirigirse a ciertos creadores o creadoras? Bueno, pues nosotros, estar aquí en IndieDev Day supone una satisfacción gigante de poder entrar en contacto con nuestro público en España y con el resto de la industria, porque en Bridgeworks Games no hemos estado presentes hasta ahora en eventos nacionales con stand propio y llevamos dos años de empresa y para nosotros es súper importante que la gente sepa que nuestra filosofía de trabajo, que venga a enviar nuestros proyectos y que, bueno, poquito a poco, pues nosotros también poder aportar a la comunidad y que la comunidad conozca lo que hacemos y que podamos trabajar más con desarrolladores españoles. Por ahora hemos trabajado con Day are Billions, con Numantian y la verdad que ha ido muy bien, estamos muy contentos. ¡Qué maravilla! Pues este es Bridgeworks Games, que solo te quería preguntar una cosa más, podemos profundizar en ese juego de ahí, Everhood, ¿no? ¿Se llama? Sí, Everhood es un juego bastante curioso porque es una aventura RPG, es un juego hecho por dos personas con una mezcla de género bastante curiosa, en la que pues está esa referencia a Guitar Hero, que la gente lo ve así, aunque realmente se podría decir que es un juego de ritmo, un juego en el que tú tienes que esquivar esas notas y todo es mezclado con unos glitches, con un montón de efectos visuales, o sea, tú eres una especie de muñeco al que le falta una extremidad y tienes que estar buscando un poco tu lugar, ¿no? Y es un juego en el que mucha gente se ha sentido identificada, ha tocado su corazón y emocionalmente mucha gente está muy contenta con él, muy emocionada con él y pues para nosotros ha sido un desafío el poder simplemente el tener el placer de crear nuevas canciones y batallas para él, que son las Eternity Battles y un desafío porque tiene que estar a la altura del producto, ¿no? del juego. Para ello pues hemos contado con dos de los miembros más relevantes de la comunidad y también hemos contado con compositores increíbles, como por ejemplo David Wise de Donkey Kong Country como por ejemplo Manami Matsumae de Mega Man y Sovel Knight, Chipsell de Super Hexagon, Inquitos de Neclo Dancer, también hemos contado con Keiji Yamagishi de Ninja Gaiden, YMCK que han trabajado en los juegos de Taiko, en los juegos de Taiko, de 3DS y bueno, ha sido tremendo el poder contar con ellos también con Disaster Peace, que ha trabajado en Fez, ha hecho la música de Fez, y bueno, y luego también han habido otros desarrolladores indie que han contribuido con sus músicas a nuestro juego. Maravilloso, pues yo creo que es un resumen perfecto, más o menos de cómo pues las editoras no solo abarcan, bueno, amparan proyectos, sino que los amplían y le dan pues, bueno, la pólvora que estéis viendo ahí que vais a ver extendido en el gameplay que grabaremos más tarde o ya habremos grabado, más o menos. Muchísimas gracias por atendernos Jesús, un placer. Un placer, encantadísimo de que estéis aquí con nosotros y que ya os hayáis interesado y apoyado a nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Chip. Una nueva parada en el Indie Detail, pasamos a hablar también con asociaciones, porque no hemos hablado con ninguno de momento, y aquí está la Asociación Canaria de Desarrollo de Videojuegos, y encima tengo el placer de tener aquí un compañero que ya con él hablamos en RetroBarcelona 2023, desarrollador de Impact Raya Simulation, Manuel Bacallado. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes una vez más y gracias a verte aquí otra vez. Somos ya media familia ya. Sí, las dos ferias que he cubierto las he cubierto con él cerca, así que maravilloso. Te quería preguntar, aquel día me hablaste sobre el feedback, sobre los cambios que se han aplicado. Esta semana, o este fin de semana mejor dicho, ¿qué hemos percibido por la gente? Este fin de semana vine con casi la misma demo que traje en la retro, pero arreglaba algunos bugs que había, y en realidad el feedback ha sido incluso mejor, porque ahora está más completa. Antes fallaban algunas cosas, había cosas que medio no se entendían, y esta vez sí, sí funciona, y la gente que ha venido le ha gustado, le ha gustado. O sea, bastante bien, la verdad. Feedback muy positivo, cosas a mejorar, y ha seguido trabajando. Estaremos enseñándome trajes de fondo, así que te pregunto, Manu, ¿quién es el animal que ha conseguido 11 minutos en esta selva? Eh, pues sí, fue alguien en la retro, en la retro. Bueno, en teoría se borraron los datos, pero creo que se guardaron, no sé qué es el típico bug que ocurre. Pero sí es verdad que en la retro hubo alguien que estuvo como media hora un montón jugando y volvía, y volvía, porque puse el tema del top en la retro para poder atraer a más gente, y la verdad que gustó. En este caso, lo que ha gustado más es la parte de aventura, que viene habiendo siempre, porque en este juego, la parte grosa es la de RPG, así que me ha gustado mucho más incluso. Muy bien que haya gustado más, dentro de que te habían incluso sugerido que fuesen dos juegos separados en su momento, que desarrollase los disparos, pero al final está calando también ese RPG y esa historia, ahora que le hemos dado un poquito más, ¿no? Sí, la idea de hacer solo la parte de las naves como juegos separados está ahí latente. Igual se vienen cositas antes de que acabe el año, pero porque en la demo no es que no se entienda, sino que no lo ha conseguido, como hay que hacer una demo que ocupe menos de media hora, diez minutos o veinte, mezclar los dos géneros puede ser un poco confuso, porque a lo mejor hay una persona que le gusta más las naves, y hay otra persona que le gusta más el género de RPG. Entonces lo he traído separado y a veces eso confunde. Vienes con Academy, exactamente, ¿cómo lo fundasteis o cómo te has unido? ¿Cómo funciona la asociación dentro de que es importante ir potenciando el desarrollo de videojuegos en toda la parte de España? Sí, yo no formo parte de Academy como ni organizador ni nada, hay dos personas que sí están aquí de la organización, que son David y Ana, y básicamente te unes a través de un formulario, puedes formar parte de la asociación, y entrando en esa asociación se hizo como una especie de sorteo, un formulario, porque cambié la directiva hace unos meses, y dijeron, oye, y si vamos a la Indie desde ahí. Entonces hicieron como una especie de formulario, nos apuntamos a algunos equipos, y entre una cosa y otra a mí me seleccionaron, y aquí estamos representando Canarias desde, bueno, desde Canarias aquí. ¡Qué maravilla! Hace muchísimas faltas, y te quería preguntar, hermano, este año ha sido denso en conferencias, ha sido denso de venir a ferias, esas cositas, ¿cuál es el feedback general, por si quieres hablar del Indie Day, para ir cerrando? El Indie Day, genial. Yo vine en 2021, que era en el otro local, y estaba muy repleto, y ahora se nota el espacio, ayer había menos, porque ayer la afluencia de gente era mucho mayor, hoy he estado un poquito más tranquilo, pero perfecto, o sea, esta gente cada vez se supera más, excepcional. O sea, felicidades a toda la organización, y luchando duro siempre. Muchísimas gracias, hermano, por atendernos, y muchísima suerte. Gracias a ti, porque al final son dos eventos que hemos estado juntos, y está bastante bien. O sea, un saludo, y que desean muchos más, y que uno siempre esté ahí. La verdad que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de volver a hablar un poquito, tanto del desarrollo, esta vez de Indie Day. Estos primeros encuentros o reencuentros bastante agradecidos y poco habituales, es lo que se suele llevar la mayoría de la gente de este tipo de eventos. Por ello, queríamos destacar también esos primeros encuentros que suponen comienzos en muchos aspectos, más allá de la propia presencia en la feria. Tuvimos el placer de presenciar mogollón de proyectos universitarios, de equipos recién graduados o extremadamente jóvenes, que, más o menos avanzados, presentaban sus propuestas como equipos noveles, con ganas de comerse el mundo con un 1000% de entidad creativa. Más proyectos universitarios, aquí hay mogollón de juventud, y eso es muy importante. También estamos nosotros aquí un poquito en nuestra onda, de esa manera. Pero lo importante es que muchos proyectos de comenzar en universidades ahora cogen forma como este, el Open Office. Y tenemos aquí a Víctor, director artístico, game designer, para explicarnos el concepto general y cómo llega ese proyecto a este nivel. Bienvenido, Víctor, muchas gracias. Encantado. Como has dicho, el proyecto empezó con un proyecto final de carrera. Al final somos seis personas que estudian programación y arte, y que nos juntamos para desarrollar esta vertical slice. Y salió muy bien, la verdad, y todo lo que es el tema del jurado, profesores, nos apoyaron bastante en el tema de seguir trabajando en esto. Y estuvimos un año buscando publisher, hasta septiembre del año pasado, que ya firmamos con publisher de Los Ángeles. Y seguimos desarrollando, y salió en Early Access este febrero. Está pulidísimo, como veis, ya es un proyecto que tiene su forma. Tenemos mogollón de propuestas distintas en esta feria. Y te quería preguntar, más allá de lo que tomó después de la carrera, después de sacarlo ahora dos años, ahora con la publisher, ¿cuáles son los retos? A la hora de querer sacarlo en distintas plataformas, a nivel de demos, cositas, ¿qué buscáis? Estos meses ha sido mucho traerlo a eventos. Estuvimos en Gamescom, estuvimos en PAX hace unos meses. Y bueno, y aquí ahora que es lo más grande que hay en Cataluña, España, diría. Y después está el reto de, estamos hablando de llevarlo a China. Estamos hablando ahora también de traerlo a la eShop de Nintendo. Y lo que sería a nivel de desarrollo del juego como tal. Estamos ahora trabajando en lo que sería la segunda fase del Early Access. En la primera ya probamos las mecánicas y el balanceo del juego. Y ahora estamos trabajando en tema ampliación de narrativa y un poco explorar este universo que hemos creado. Pues aquí tenéis un proyecto sólido, rocoso, maravilloso, que ya podéis además jugar, que eso también se agradece muchísimo. Así que no dudéis, Hell of an Office, otra de las grandes experiencias de este Indie Death Day. Muchísimas gracias, Víctor, por atendernos. Por atendernos. Me encanta, gracias. Una parada más en Indie Death Day y vamos cerrando ya, mentira. Pero sí, poco a poco estamos en Qualina Box viendo Catography, uno de los juegos más interesantes por el concepto bajo mi punto de vista y además vamos a tener un perfil muy distinto dentro del desarrollo ya que tenemos a Sara, programadora y diseñadora de UI. ¿Qué tal, Sara? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Te quería preguntar, gato que hace mapas, cine, a nivel de interfaz, como, bueno, es algo totalmente nuevo. ¿Tu propuesta ha sido ir a lo que te diese el corazón o más o menos tenías unas pautas sobre la mesa? Pues teniendo en cuenta que es un juego donde el gato es cartógrafo, pues he cogido la temática de papel. Entonces lo que hay ahora mismo en la interfaz de Catography es una libreta. Entonces todo lo que está escrito en post-its, como si fuese dibujo a mano y así es como me he inspirado un poco para la interfaz. Y además, como es un juego así cozy, tranquilo y tal, pues he utilizado colores así pastel, todo un poco para que case con no solo en la UI en sí, sino que case con todo el juego. ¿Empezaste desde el principio a trabajar con el resto del equipo en el juego o te llamaron más tarde? Ah, porque nosotros somos, bueno, éramos estudiantes de la ENTI, entonces esto fue nuestro proyecto del TPC y nos juntamos, pues, digamos, cinco de grado de programación y un artista. Y entonces luego cada uno tenía su rol y ya está. Fue así. Qué maravilla. Entonces desde el principio, ¿no? Trabajo universitario. Y a día de hoy, ¿cuántos años lleváis o cuántos meses lleváis desde que lo presentasteis y estáis puliéndolo para sacarlo? Ah, de hecho, como fue un proyecto de TFG, fue como de desarrollo unos siete, ocho meses y ahora mismo, pues, lo tenemos un poco en stand-by y simplemente lo hemos traído aquí para presentarlo y tal. Maravilloso. Pues entonces te pregunto, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Primera muestra al público? ¿Quiero entender o no? Sí, bueno, lo publicamos cuando terminamos el TFG, lo publicamos en las plataformas Twitter y tal. Y de hecho, existe la comunidad de Wholesome Games, que son juegos, o sea, la comunidad que presenta juegos cozy y tal. Y de hecho nos retutearon, publicaron un tweet nuestro, subieron también nuestro trailer. Entonces, lo que es la impresión del público, pues, es súper buena y nos recibieron muy bien. Enhorabuena. Es maravilloso. Bueno, pues, entonces te pregunto, concretamente sobre esta feria, ahora que ya estamos acabando, este domingo, santo domingo, ¿cómo sensaciones? ¿Qué os ha aportado, mejor dicho? Pues como todos los eventos, es increíble estar con gente que juegue a tu juego, que te diga lo que opinan, tanto si es bueno como si es feedback para mejorar. O sea, ha sido increíble la experiencia en general. Y última pregunta, ¿se puede probar fuera de estas ferias o todavía estáis trabajando en ellas? Sí, de hecho tenemos publicada la misma demo de esta feria en NITIO. Si buscáis Coalignabox en NITIO, os sale porque es el equipo, o si no, Catografi también lo podréis encontrar. Maravilloso, pues Catografi, entonces no es una cosa exclusiva de esta feria, ya podéis ir en masa a probarlo, porque de verdad que es un concepto impresionante. Muchísimas gracias, Sara, por atender al mesón y a su un placer. Muchas gracias. La verdad que esta es muy especial, porque como Ultra del Camino de Santiago, que sabéis que sois algunos que habéis escuchado varios programas del mesón, aquí, Bendita Compostela, nos presenta un concepto súper interesante. Y estamos aquí con sus creadores. ¿Qué tal? Hola, buenas, muy bien. A la verdad, es poca acostumbrada a estas cosas, pero aquí estamos. Es una maravilla este tipo de ferias, de verdad, para poder conectar de esta manera. Sí, la verdad es que hay muy buen ambiente, la gente es muy entrañable, es muy cercana, te aportan un montón de ideas, de feedback, tanto gente que a lo mejor no son desarrolladores, como propios desarrolladores que también están ahí aportando mucho. O sea, muy bien. ¿Estos días cómo los estáis llevando? ¿Ha sido complicado para el estudio, de momento? A ver, somos un estudio bastante indie, somos un estudio de estudiantes, que venimos, hicimos la carrera en la Universidad de Juan Carlos, muchos de nosotros estamos todavía acabando la carrera, y de hecho este proyecto, vendido a Compostela, sale de una asignatura, de una asignatura del grado que hemos estudiado, que es desarrollo y diseño de videojuegos. ¡Qué maravilla! Pues entrando precisamente en ese concepto del juego, Roque Like, de cartas, de baraja, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo veis a la hora de presentar esa fase? Eso, la verdad, fue un concepto bastante complicado de introducir, porque al fin y al cabo nos inspiramos muchos en juegos muy parecidos, de Roque Like, el Slade Spy, al fin y al cabo fue un antes y un después en este tipo de juegos, porque mecánicamente es espectacular y nos gustó mucho, pero sí es verdad que detrás de toda esta mecánica de Roque Like, de cartas, vendido a Compostela trata como de tener un espíritu más cercano a nivel del público español, porque de hecho toda esta idea de ser del Camino de Santiago, de que recorrieses todo el camino y tengo figuras mitológicas del folclore español, fue una idea de uno de nuestros compañeros que está ahí, que es Leonés, que es muy leonés, muy tradicional, muy de su tierra, y una de las cosas que dijo es, joder, pues estoy harto de ver un montón de juegos y tal, que cuenten mitología de otro sitio, y aquí España tiene un folclore muy rico, y el concepto del Camino de Santiago es como un contexto para poder dar a conocer todas estas figuras mitológicas del folclore español, de qué contexto ponemos en un juego para que puedas recorrer muchos sitios de España, pues el Camino de Santiago, así que, la verdad, muy contentos con todo lo que hemos podido hacer hasta ahora. ¡Qué maravilla! Yo estoy contentísimo, ¿no? Que por probarlo tengo unas ganas tremendas. ¿Cómo lo lleváis el proyecto a la hora de plataformas que apuntáis? Cosita, no quiero poneros presión porque eso es súper complicado, así que si no hay información tampoco pasa nada. Tampoco tengo mucha información, y la verdad voy a hablar ahora mismo por todos mis compañeros, no sé si me matarán, pero, hombre, es un juego de cartas, al fin y al cabo, principalmente lanzar, o sí o sí, en el ordenador. ¿Quién sabe si en algún momento puedas llegar a estar en móvil? La anterior versión que teníamos estaba en Ichio, estaba en WebGL, se podía jugar en web, y también tenía su versión de móvil, pero actualmente está un poco más parada, porque hemos como rehecho el juego, modificado muchos conceptos, hemos pulido, y está ahora mismo solamente en ordenador. O sea, no está en ninguna plataforma, pero, hombre, si apuntamos a alguna, principalmente será Steam, que es la más típica y más fácil de acceder. Muchísimas gracias por atendernos, y muchísima suerte, porque este tipo de ideas, de verdad, hay que apostar por lo nuestro un poquito, en esta industria que lo hace un poco menos que las demás. Muchísimas gracias. A vosotros por, joder, por dedicarnos también el tiempo a conocernos. Más paradas en Indie The Day, estamos con unos conceptos maravillosos aquí, y un género que, a lo mejor, no habéis jugado mucho, no estáis ahí familiarizados, pero que de verdad esta propuesta os puede encantar. Oneiros, vamos a hablar de él ahora mismo, y yo no, su creador. Mario, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, más que su creador, somos un equipo pequeñito. Yo soy el director creativo. Mi labor es escribir este juego, relacionarlo con todo ese contenido que decíamos, educativo o de aprendizaje, con los elementos, pues, típicos de un JRPG de mundo abierto, lo cual es bastante distinto, claro. Una mezcla de sistemas y de gente, como él ha mencionado, ¿cómo se trabaja con el equipo en tantos lugares distintos del mundo? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, con la pandemia no me acostumbro a hacer cosas, pero ¿cómo lo lleváis ustedes a nivel interno? Es un poco complicado. Afortunadamente, aunque somos internacionales, casi todos residimos en Europa. Por lo tanto, el tema horario no es tan complicado. Sí que durante una época tuvimos un miembro de Estados Unidos, con el cual, pues, era bastante complicado ajustarse horarios. Esa es la principal diferencia. Mientras todos más o menos nos podamos expresar en inglés, fantástico. Entonces, nada, lo único malo es que todo es telemático. Siempre estamos con videollamadas, con redes sociales, y es en este evento cuando nos estamos conociendo por primera vez en persona. ¡Qué maravilla! Tiene que ser un juego mágico, tío. A la hora de poner, bueno, siendo un juego educativo, cada uno, cada sistema, cada persona, cada país, tiene un sistema educativo, cositas, pueden ser más similares, menos similares. ¿Cómo está afectando al juego? Que cada uno ponga de su manera de aprender para enseñarle al resto del mundo los distintos datos e historias que tenéis ahí puestas. Principalmente lo que nos ha unido, aunque es cierto que somos distintos sistemas educativos, dependiendo del país, es que todos tenemos en común un pensamiento o una sensación, que es, independientemente del país del que seamos, nuestro sistema educativo se queda corto en algo, en motivar a los estudiantes. Y no importa si eres de Holanda, Italia, Países Bajos, Francia, siempre hay una especie de sensación de no es suficiente. No me ha motivado esa curiosidad de salir de clase e investigar yo, no sé, una lección sobre Napoleón, sobre química, leer yo por mi cuenta. Y lo que nuestro juego persigue es exactamente despertar esa chispa de curiosidad, ¿sabes? No queremos tampoco sustituir el sistema educativo. Lo que buscamos es complementarlo, generar esas curiosidades que quizás a veces se quedan cortos en el idioma de los que, bueno, los jóvenes juegan. Pues para ponerles un ejemplo directamente, porque, claro, como hemos dicho, el género educativo, no voy a decir denostado, no lo sé, porque tampoco tengo la experiencia para decirlo, pero sí un género más ignorado, en el que no se ha profundizado, ustedes apostáis por ello. Por poner un ejemplo a la gente que no lo puede jugar porque está viendo este reportaje, ¿cómo les presentarías el concepto de, oye, te vamos a enseñar con esto y te va a entrar que flipas? ¿Te gustan los RPG? ¿Te gustan los mundo abiertos? ¿Te gustan los juegos ambientados en fantasía con su propia narrativa? ¿Oneros es eso? Mi inspiración principal como escritor siempre ha sido God of War. Cualquiera de ellos, los nórdicos, los griegos... En God of War, ¿qué ocurre? Que tú no estás recreando exactamente los mitos griegos, pero están cogiendo elementos que ya existían, historias ya contadas, y con esos ladrillos construyen una historia nueva. Es exactamente eso lo que hacemos. Nuestro RPG no va de elfos, gnomos, de trolls. Aparece Galileo, aparece Cristóbal Colón, aparece Napoleón, aparece Arquímedes. Estamos cogiendo elementos que ya existen, que los chavales tienen conocido por el instituto y con ellos creamos nuestra propia narrativa ficticia. Las habilidades, las herramientas, el equipamiento son habilidades de física, de química, de matemáticas, de biología. Todo ello gira en torno siempre a, como te digo, ya sea herramientas, armas, equipamiento mejorado, reunir conocimiento. Todos los nombres o los has escuchado en el colegio o estás a punto de escucharlos. Pero además es muy interesante para los que ya hemos terminado ese colegio, porque yo, por ejemplo, me he centrado en la escritura, pero tengo un conocimiento quizá no tan amplio sobre la física o la química y todo eso me sigue despertando curiosidad, ¿sabes? Es una forma de entender lo que es un campo magnético, un campo eléctrico, basado en una habilidad, en un hechizo que lanzas, en una herramienta. Se están presentando los nombres, los conceptos, de qué trata, para que después tú puedas investigar por tu cuenta. Somos más divulgadores que educadores. Más divulgadores que educadores, mola mucho. ¿Cuántos sois en el equipo, más o menos? Bueno, somos cinco miembros en Edralo. Tenemos más colaboradores alrededor de Europa, como te vamos diciendo, pero el equipo principal somos cinco, que somos los que hemos conocido el evento hoy. Pues nada más, Mario. Muchísimas gracias por atendernos. Solo una pregunta. Ya sé que te está gustando, nada más que por lo que me estás contando de cómo lo lleváis, cómo conocer a la gente en persona al equipo, pero Indie Dev Day, conclusiones más o menos que estamos a domingo. ¿Del Indie Dev Day? Sí. Bueno, mucha gente muy apasionada. Creo que efectivamente es eso. Bueno, yo aún estoy fijando precisamente en la educación, cómo se fusiona con un videojuego. Y es que en otro puesto he conocido a un profesor de filosofía de instituto que ha traído su propia versión de Pokémon traducido a la filosofía en Atenas. Si eso no es pasión, yo no sé lo que es. El Indie Dev Day está lleno de gente apasionada, más pequeño, más grande, más indie, más corporativo, pero mucha gente que adora los videojuegos y que trae ideas muy innovadoras. Pues, Oneros, no le perdáis el ojo. Para no perderme yo tampoco, más o menos, ¿cómo lleváis el desarrollo a la hora de querer salir, seguir en ferias? ¿Cómo va? Ahora mismo estamos desarrollando la demo. Aún ahí, bueno, como te he contado antes, es un concepto muy innovador. Coger la educación, todo este conocimiento y transformarlo en un RPG. Aún nos encontramos en una etapa muy de diseño. Estamos encontrando nuestro estilo visual, estamos encontrando cómo crear todo esto y nos está moviendo mucho en ferias ahora mismo. O sea que probablemente si vais a otras nos veréis. De hecho, el mes que viene vamos a estar en Dublín, en el GamerFest. Pero vamos, si no, nos podéis seguir en redes sociales. Quédralo en oficial, en Instagram, LinkedIn, X o Twitter, como se llama ahora mismo, y todas las demás. Mario, muchísimas gracias. Seguiremos el proyecto con todas las ganas. Todo este número increíble de propuestas y de roles específicos a los que poder entrevistar allí mismo o intercambiar contactos para futuros menesteres definen claramente lo que más me gusta de la industria o lo que me parece más importante de lo que es la industria. Las personas detrás de ella y todas las historias y proyectos que nos pueden aportar. Por ello, aunque haya charlas de la más alta calidad de profesionales de la industria de todo tipo que forma parte de esas historias que tienen que contar y ese atractivo es claro, tampoco te culparía si te pasases toda la feria pues bicheando por estudios, stands y distintas propuestas hasta que nos echen a las 8 de la tarde. Nos gustan mucho estas propuestas y estamos con Xermes, a cariño Games y con Diego. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado, igualmente. Hemos jugado a la demo ahora mismo así que te pregunto, para introducir los conceptos del core del juego a la gente, ¿cómo describirías Xermes? Que a mí me está encantando. Pues Xermes es un juego de exploración y resolución de puzles basado en la transferencia de energía y la colaboración entre elementos y entre diferentes personajes. Tiene un componente importante de transmisión de legado, de herencia entre generaciones, de que tú necesitas colaborar y trabajar sobre lo que otras generaciones anteriores han construido para poder conseguir ciertos logros. ¿Cómo fue buscar, me has dicho que reseteaste el desarrollo en parte después de encontrar financiación, ¿cómo fue el proceso para, bueno, buscarla y acabar, bueno, decidiendo? ¿Qué era la decisión más inteligente o la mejor? Acabar reseteando de esta manera para, bueno, reconceptualizar algunas cosas. Sí. No, de primeras comenzamos gracias a una ayuda del Ayuntamiento de Coruña que daba a artistas independientes y nos permitió, pues, con unos 10.000 euros empezar a desarrollar entre tres compañeros, es decir, lo que es la demo actual que tenemos. Tuvimos unos dos mesecitos para hacerla solo y luego la estuvimos moviendo, la presentamos en otras subvenciones más grandes y ahora nos han dado, pues, como 80.000 euros aproximadamente, con lo que ya hemos conseguido y hemos contratado a más gente, más, gente más capacitada que nosotros para ciertos ámbitos, para poder desarrollarlo más en profundidad y llevarlo a cabo. Y entonces ahora estamos trabajando con ello, estamos rehaciéndolo de todo y, bueno, esto es lo que tenemos por ahora para enseñar que la versión vieja. Es una maravilla, la verdad, dentro de, bueno, a mí me encantan los juegos de explorar, pasear por ahí, así que, y ya más allá de tengan violencia, tengan cosas, no, caminar por sitios, como, bueno, lo hemos hablado antes, la mecánica principal es caminar y que se sienta el paso. ¿Cuál es la visión? Es todo, nace de una idea como de un pequeño corto que teníamos el otro compañero hace tiempo, donde era como una persecución de las ideas y cómo cambias tú, cómo cambias esa idea durante ese camino y entonces, pues, el camino, cada paso es muy importante, entonces, por eso remarcamos lo que es fuertemente el caminar. Obviamente no queremos convertirlo en un walking simulator, simplemente nos caminan desaburridos, tiene ciertas mecánicas de movimiento extra, como el deslizamiento, que ya viste, y cosas así, para facilitarlo. Como es un juego de exploración, requiere avanzar, moverse, y entonces tenemos un énfasis importante en el desplazamiento, sin llegar a ser, simplemente, surfear, como hace mucha gente y demás. Es muy entretenido y suele ser divertido, tiene ese componente de inercia que es lo que al final da el gusto al jugar y al moverse, pero en este caso, como cada paso es importante en nuestro videojuego, en nuestro concepto, queríamos guardarlo todavía y mantenerlo y no perderlo simplemente al completo fluido. Una esencia bastante valiente para tirar y la verdad que de momento triunfa también por el, no voy a decir minimalismo porque no soy experto en arte, pero sí, la paleta de colores escueta y concreta. ¿Cómo lo viste? Primero, para decidir ese estímulo visual y luego para aplicarle ese estilo que me has mencionado antes que también le da mucho. Pues originalmente todo este estilo viene de un libro de David Lynch, creo que es, que de hecho es cuestión de mi compañero, el ilustrador, que llevaba mucho tiempo después de esto y le gustaba mucho el libro de Persiguiendo el pez dorado o Atrapa el pez dorado, realmente me lo ha contado, no lo sé, exactamente, pero sí que tiene un rollo de esto, de estos tonos amarillos y esta cosa blanca y nos gustó mucho, le gustó mucho desde hace mucho tiempo y ya trabajando mucho en él y por eso fuimos por este rollo más minimalismo, en la paleta, además también parece un poco de contraste con el bombardeo de colores que hay hoy en día y sobre todo mucho pixel art con muchos detalles, todo por dos lados y queríamos relajar un poco y para que sea una experiencia más tranquila pues mejor algo más calmado, coqueto, sucil y representamos claramente en el color la energía, la transmisión entre otros y otros pues ahí va todo eso. Es una propuesta con todo eso pero también deja una buena sorpresa al final de la demo, así que no dudéis de su ambición porque de verdad que se me ha olvidado el nombre, estoy muy tenso ya, Serme, pues tiene mucho para ustedes y para todas las personas que puedan probarlo. Muchísimas gracias Diego por atendernos, un placer. Un placer. Y también contamos con su productor, con Andrés, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ya le he preguntado sobre la financiación, sobre el proceso pero quería volver a insistir, ¿cómo ha sido el proceso de asumir que había que tomar decisiones, bueno, de resetear y de reconcentralizar cosas después de encontrar esa financiación? Bueno, para mí es algo bastante orgánico, quiero decir, tú empiezas a trabajar con un presupuesto, llegas hasta donde llegas, luego aparece más y creo que lo lógico, ya no solo con videojuegos, sino cualquier proyecto cultural, es que realmente durante el proceso haya cambios, si no lo hay, creo que es una mala señal. Entonces, bueno, igual que el proyecto madure, que cambie, que se rehaga, puedes pensar, bueno, es una pérdida de dinero pero también puedes pensar que es un camino y que si no hubieras pasado por eso antes no hubieras llegado hasta ese lugar, ¿no? Desde una perspectiva de producción, ¿cómo se valora el contratar a más personal mientras mides que el dinero siga fluyendo y que no se estanque el proyecto? Bueno, es complejo, tienes que tener el cronograma un poco claro, saber también qué tipo de proyecto estás haciendo, hasta dónde puedes llegar y luego intentar medir los tiempos muy bien, Es decir, si ahora conseguimos la mitad del presupuesto gracias a una ayuda pública sabemos que podemos llegar hasta aquí, si luego conseguimos el resto vamos a llegar hasta aquí, pero ponerte objetivos realistas y claros en función a los logros que vas consiguiendo, ¿no? Qué maravilla, pues eso es más o menos dentro de la producción. Tú estuviste desde el principio en el proyecto, ¿cómo sentiste el desarrollo de las ideas desde una perspectiva de tener que hacerlas posible dentro de ser productor? Bueno, empezamos un poco como empiezan, no sé, muchos proyectos desde la amistad, desde la confianza con el director, con Camilo y siento que Camilo es una persona que tiene un universo conceptual y ilustrativo y ilustrativo muy potente, pero creo que a la vez todas esas personas que se están juntando a su alrededor están haciendo posible que realmente el juego acabe siendo algo bueno, pues que pueda todo el mundo disfrutar y que sea una realidad, ¿no? De hecho, te diría que ahora mismo el juego está en un punto mejor de lo que Camilo hace seis meses o un año hubiera imaginado. ¡Qué maravilla! Pues entonces ya te pregunto para acabar la pregunta de siempre, Indidev, ¿cómo han sido? ¿Conclusiones en este domingo bastante ya acabado casi? Pues la verdad es que ha sido nuestra primera feria, hemos llegado así un poco a última hora con la propuesta y la recepción ha sido muy, muy positiva. Todavía creo que estamos en un momento terminando el Vertical Slice que no hemos querido utilizar las balas de contactar con publishers o hacer muchas reuniones de negocio pero sí que es verdad que todos los encuentros con las personas que han pasado por el stand al 99% han sido reseñas muy, muy positivas y entonces nos vamos un poco con que estamos haciendo el trabajo bien y con que hay que seguir que hay trabajo. Pues ya sabéis que tenéis una demo, nos lo ha dicho Diego, así que a darle caña, las recepciones son positivas bajo mi punto de vista tienen algo aquí bastante especial así que te dejamos ya Andrés, muchísimas gracias. Más paradas en el Indie Day mogollón de propuestas, diversidad de conceptos y de gente espectacular y estamos aquí ahora con Exia y bueno las dos piezas principales que tenemos aquí en esta feria tenemos a Mari y a Davide muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el post nosotros hemos hecho Exia venimos de la sí venimos de Italia estamos presentando este juego estratégico que trata de que tú eres el rey y tienes que ampliar tu reinado dependiendo de las decisiones que uno tome en este juego puedes continuar a jugar y después o puedes iniciar de nuevo con el juego. entonces esto es para Davide el core del juego ¿cuántos? bueno tomó dos años como hablábamos antes dos años y seis meses de acceso así que quería preguntar sobre el core ¿cómo empezaste el concepto del juego? el concepto del juego comenzó desde mi y mi hermano en la noche cuando nos ponemos una pizza y jugamos en la noche de la noche fría y civilización y otros juegos de estrategia y juegos de rc de la noche Necesitamos tratar de hacer los juegos de la casa y con un dibujo, vamos a hacer un juego de tablas, no, un juego de video, y Hex is born. En el principio usamos hexagons, pero el nombre Hexia no es relacionado a hexagons, como en la historia, y es más relacionado a los cursos, Hex. La pregunta es para ambos, ¿cómo se siente después de tres días de la con, y todo el día profesional, ¿cómo se siente sobre esta con, sobre el día de hoy? ¿Cómo ha sido? Estoy cansado, pero muy feliz, porque este es el mundo que nos gusta, y aquí nos encontramos un real gamer, otro estudio con muy grandes ideas, y es muy, muy útil, este con, y es muy... es muy bueno estar aquí. Sí, nos ha gustado la feria, han estado muy, muy gentiles acá en Barcelona, nos han enseñado tanto, nos llevamos a Italia, una bonita experiencia, y espero venir de nuevo, y venir a otros eventos acá en Barcelona. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes y muchísima suerte en el futuro. Muchas gracias por atendernos. Seguimos con el género de lucha, que a veces nos gusta mucho en esta casa, Tennis Fighters, y estamos con su creador absoluto, Jordi, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por el interés. Ya hemos hablado antes sobre el desarrollo, más o menos, para recapitular, bueno, para recapitular, lo he hablado fuera de cámara. ¿Cuántos años y de qué manera habéis arrancado con ese early hace relativamente temprano y en estas ferias con el gifo? La verdad es que es un proyecto que empezó hace un par de dos años y medio o así, con la idea de que nosotros somos fans del tenis, de los videojuegos también, pero del tenis. Entonces queríamos hacer un videojuego realmente bueno de tenis, porque en el mercado aún no hay, y nos embarcamos en este proyecto, y nosotros tenemos nuestros trabajos, y aparte tenemos eso. Entonces es una especie de hobby, pero también de ocupación, pero con toda la seriedad que requiere. Entonces, ya vinimos el año pasado, este año es nuestro segundo año, y la gente realmente está respondiendo bastante bien. Se divierten y, bueno, pues crea un pique, ¿no? Porque está pensado para que jueguen en grupo. Fíjate que hay dos mandos para que sea multiplayer, entonces creemos que nuestro juego está respondiendo bastante bien. ¿Y la respuesta se debe a que la gente pilla rápido el concepto o a que está bien explicado dentro del juego, por si quieres explicárselo a la peñita de tu juego? La verdad es que este juego es un reto. No es fácil de jugar. Tú lo ves y dices, ah, tienes, debes apretar un botón. No, es un poco difícil. Hay una barrera de entrada un poco exigente, pero una vez te la superas, ya empiezas a disfrutar. Y disfrutar de una manera muy profunda. Porque no es lo mismo un juego más arcade, que vas apretando sin sentido, que este que realmente la pelota va a donde tú quieras, con la fuerza que quieras y a la dirección que tú quieras. Entonces está pensado también para el eSports, para competición. Es skill based, o sea, gana el que sabe, no el que paga o el que se descarga algo. Y la gente, pues, se divierte, se divierte. Yo lo veo, lo veo aquí, se pican y bueno. Se insultan algunos, ¿no? Pero bien, bien. Pues de esta manera llegamos a, bueno, cómo estáis manejando el lanzamiento, ¿no? Me habéis dicho que estabais en Early Access. Más allá del feedback de las ferias, ¿cómo está yendo? ¿Cómo, bueno, a dónde apuntáis? ¿Es una cosa a largo plazo para ir aplicando los cambios ya cuando estéis a gusto sacáis o cómo va? Mira, la verdad es que llevamos bastante en Early Access, ¿vale? Llevamos casi dos años, ¿por qué? Porque es intermitente, como te digo, no podemos full time, pero ahora sí que estamos bastante más involucrados. Tenemos comentarios de la gente, lo vamos incorporando palatinamente y aquí también recogemos mucho feedback. Y nuestra idea es, este año, lanzarlo, acabarlo. Y con algunas reuniones que, si son exitosas, podemos lanzarlo ya en consola. Y ya para acabar, una preguntilla que le estoy diciendo a todo el mundo, si me acuerdo, que es la actividad de esta feria. Ya me la has dejado claro más o menos por el feedback de la gente, pero ¿cómo se ha sentido esta en particular? Ahora que estamos a domingo, se nota por el silencio, se nota porque estamos un poquito antes, ¿qué tal? Mira, yo que fui el año pasado, que fui mi primera Indie Death Day, este año es más profesional, más grande, más pensada, incluso porque el viernes es para profesionales, donde solo vienen profesionales para poder reunir. O sea, es muy profesional y muy bien hecha y muy bien organizada. Y realmente, para gente como nosotros, nos da esa ventana para dar a conocer lo que hemos hecho. Si no, sería imposible, porque hay tantos juegos, tantos lanzamientos, que si no... O sea, esto es una gran ayuda que nosotros estamos muy agradecidos. ¡Qué maravilla, Jordi! Pues muchísimas gracias por atenderme, Son, y muchísima suerte con el proyecto, tío. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí nuestro reportaje sobre Indie Death Day. La cobertura no acaba porque tenemos un par de planes en otro formato, por lo que os recomendamos básicamente estar al oro de nuestro TikTok y podcast semanal, el cual se ha dado un descanso para la confección de este reportaje. Muchísimas gracias por el increíble apoyo a la primera parte del mismo, el vídeo mejor valorado de esta casa, y por llegar al final de esta segunda. Cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido esta experiencia desde nuestro prisma, si lo vivisteis por ustedes mismas, o cualquier recomendación acerca de juegos que nos hayamos podido saltar, por supuesto había un montón, o eventos que nos recomendéis, son comentarios del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañaros de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com, barra mesa en sol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle de nuevo a todas las personas que habéis visto en los créditos su imprescindible y valiosísima presencia en uno de los fines de semana más mágicos de la historia del mesón, y a todas ustedes por prestar atención al reportaje y seguirnos dándole sentido a todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.